Aquí, lo que pasó en el estadio Azteca, hace, pues qué, terminó el partido a las 6 de la tarde, al segundo 13, segundo 13, jacuzzi, aquí apenas en la jugada, hay una gran pared que no lo hace, un toque, con San, dos toques, son seis toques en los que llega Xolos a la portería de la América, Navarra te la escupe ahí, se la deja jacuzzi, uno por cero. Estaba previsto este gol porque yo fui al estadio y todo calzado de Tlalpan le está anunciando el nombre del jugador, hice con jacuzzi, este es con J, este es con Y, disculpe, ¿y en tu palco no había jacuzzi? No, no lo hice, bueno, tuvo buenas intervenciones, ¿cierto? Sí, Cirilo tuvo unas tres, pero para los fotógrafos, no los hizo parecer espectacular, con unos lances más fantoches. O sea, ¿no te da la sensación de que más allá de las dos o tres intervenciones de Cirilo Magallanes, cuando le mete el empate a Tijuana en la América, Benítez, ¿no? Que parece que no quería entrar la pelota. De la manera en que es. Sí, en esta, mira, esta reacciona. Pero reacciona a Tijuana y casi les gana el partido. Aquí viene el gol, este, el Luigi, viene el Luigi. Es autogol, es autogol. No, porque si está disparando a puerta, el error de Cirilo es no tratar de sacarla hacia donde están sus compañeros, sino que la quiere agarrar. Si no interviene Cirilo, se sigue por la línea de ese balón. Lo mete el arquero. Y ve esta, no es Rufo. Este es Enrique, Raúl Enrique, queda su goleador en la Liga de Ascenso, se come, es increíble. Y ese es Rufo. La reina, aquí a Moneta la reina. O sea, América sigue comiéndose las uñas, pidiendo que ya se acabe el partido, sigue siendo el mismo equipo sufrido. Hoy juega con tres, Meta Reyes como un tercer central, dos carrileros muy abiertos, deja a Rosina ahí en la banca, dos contenciones con Molina y pone a Montenegro. Pone a Montenegro hoy como contención, lo que le costó un trabajo increíble. O sea, le puso un honor, hay que decirle a Daniel, le corrió un montón, pero a los 20 no estaba fundido. Eso tiene el rol, pero cuando tiene ganas es un tren. ¿Cuál es la solución entonces? No le da contención. ¿Cuál es la solución? Que se acabe el torneo y reestructurar todo. Pero es que no se va.